Resalto el logro de la cobertura de más de 147 mil personas beneficiadas con el programa del aporte económico al adulto mayor con una inversión superior a los 769 millones de quetzales en favor de los adultos mayores que viven en condiciones de vulnerabilidad. Además, logramos el apoyo del Congreso para que de 400 pasaran a 500 quetzales al mes lo que representa un incremento del 25%. Gracias.